¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a probar productos nuevos. Tuve muy buenos comentarios en el anterior video respecto a cómo hice ese video en la edición y en la explicación. Para mí siento que son muy largos, pero pues les gustó más así. Así que estaré sacando constantemente una que otra vez videos así de largos. Y bueno, espero que este video igual les guste. Y bueno, vamos a empezar a hacer nuestra ceja. Estaré utilizando este producto que es una sombra para cejas y una cera modeladora, o sea, para aplacar los pelitos. La verdad yo me espanté cuando lo vi porque es negro. Y dije, no, negro, me va a quedar la ceja muy marcada o no. Yo siempre escojo el color dark brown que es como un castaño medio, pero no negro. Nunca compro negro porque pues te queda aparte la ceja marcada, tus rasgos se hacen más duros, entonces eviten utilizar el negro. Pero en esta ocasión como que les digo, me espanté porque era negro, entonces lo quise probar y me gustó mucho el resultado. Entonces estaré realizando mi ceja con este para que ustedes la vean. Voy a planchar mi ceja como muy express, porque si mi ceja es muy rebelde, entonces yo lo que utilizo es un jabón, un cepillito así y agua. Vamos a humedecer tantito nuestro jabón y vamos a tallar. Una vez que ya hayamos tallado bastantito con nuestro cepillo, con esto vamos a empezar a dar forma y en automático se quedan así los pelitos. Este truco me gusta mucho si no tienen la oportunidad de plancharse la ceja y lo necesitan para la de ya, este truco les va a servir mucho, más si tienen la ceja muy rebelde como la mía. Hay personas que la tienen ya con forma pero se les llega a bajar tantitos pelitos. Les puede servir muy bien la cera que viene incluida en este dúo, porque pues nada más como que te los aplaca un poquito, pero si son cejas rebeldes que no se aplacan con nada, el jabón está muy bien. Bueno chicas, estaré utilizando la sombra negra y vamos a empezar por este lado, suavemente rellenar como los huequitos. Les recomiendo que sea suavemente, ¿por qué? Porque si no, si hacemos un contacto muy brusco, en ciertas partes va a pigmentar y en ciertas partes no. Y es más notorio que se llegue a ver los huequitos cuando es con sombra. Entonces háganlo con mucho cuidado, sutilmente, para que les quede una ceja muy pintadita, pareja y sin huequitos. Y si se dan cuenta, nunca estoy aplicando producto acá, nunca lo hagan porque ahorita de todas maneras se va a difuminar. Y se va a ver muy bonito. La verdad chicas, este color como es negro, pensé que sí iba a ver la ceja muy marcada, pero es un negro muy sutil, entonces me gustó. Creo que este producto está pensado 100% para la ceja, porque es una sombra adecuada, ni tan pigmentada, tampoco ni tan falta de pigmentación. Y está muy bonito. Ahora estaré difuminando mi ceja y estaré utilizando este cepillito. Y vamos a dar estos brochazos así, para tratar como que difuminar esta parte y tantita la raya que marcamos anteriormente. Les recomiendo que sea un cepillo que sea muy suave, porque yo tengo unos que es más duros y no difumina muy bien, entonces no les va a servir. O más bien no les quedaría una ceja difuminada y degradada. Entonces chequen muy bien eso, que sea suavecito. Ahora vamos a delinear nuestra ceja. Estaré utilizando correctores, ustedes pueden utilizar correctores o bases, como ustedes quieran. Estaré utilizando esta rueda de correctores. Y vamos a estar utilizando un corrector claro para abajo y un corrector más oscuro para delinear arriba. Vamos a aplicar poquito producto y vamos a empezar a delinear. Vean como en automático ya se empieza a ver bonita la ceja con el simple delineado. Como les digo, en esta ocasión apliqué corrector más claro abajo. Ahora limpiamos nuestra brochita y estaré aplicando corrector más oscuro arriba. Revisen perfectamente que hayan hecho como el piquito de la ceja. Ya hay veces que nada más nos maquillamos esta parte y queda como chata esta parte y no se ve bonito. Entonces procuren dar un piquito perfecto al final de nuestra ceja. Una vez ya delineada nuestra ceja, vamos a difuminar aún más con el cifrillito. Y vamos a difuminar, a borrar como que esta línea y después en forma horizontal. Y eso sí, vamos a tratar de difuminar esta línea que marcamos con el corrector. Algo muy leve, suave y poquito a poquito. Procuren no borrar esta línea tanto porque esa es la que le da forma a la ceja. Ahora chicas se preguntarán por qué apliqué dos correctores de diferentes colores. Aquí apliqué un claro y aquí apliqué un oscuro. ¿Por qué? Porque luego a veces, una vez que ya trazamos o delineamos nuestra ceja, aplicamos la base. Hay veces que no podemos difuminar muy bien la base en esta parte por lo mismo al temer arruinar nuestra ceja. Entonces, por eso apliqué un tono más oscuro para que se nos sea más fácil difuminar. Y si no lo llegamos a difuminar, no se vea blanco porque me ha pasado que si no difuminas bien, se llega a ver como esta parte como más blanca que la base normal. Entonces ahí sí tengan mucho cuidado chicas para que no se les vea marcada la ceja. Entonces, utilicen este truco que les estoy diciendo. Un corrector más claro aquí y un corrector o base más oscura acá. Ya sea de tu mismo tono de piel, sería perfecto y así ya no batallas tanto. Y bueno chicas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido mi técnica. Y recuerden que utilicé este producto de abón de la línea Mark para cejas. Y esperen... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!